¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero empezar el vídeo dándoos unas gracias enormes, gracias y gracias y millones de gracias y no me cansaré de daroslas por todos los comentarios que me habéis dejado esta última semana en los vídeos. He alucinado y por suscribiros a todos los que os habéis suscrito nuevos, que somos más de 2.500, que he alucinado, que yo sé que para los que lleven mucho tiempo en Youtube, 2.500 no es nada, pero para mí significa un mundo. Para mí es como el mejor regalo que me hayáis podido hacer, es un regalazo que decidáis ver mis vídeos y pasar un rato de vuestro tiempo conmigo. Miles y millones de gracias, que os adoro. El vídeo de hoy es el tag de que hay en mi bolso, es un vídeo que a mí me divierte mucho ver y que me habéis pedido en algunos mensajes o en algún comentario. Entonces es el primer tag que me apetecía hacer y aquí lo tenéis. Lo único que va a ser el tag de que hay en mi mini bolso, porque va a ser la versión mini, porque ahora mismo es el bolso que más uso y es el que he usado hoy y el que llevo usando todas las semanas, así que quiero que sea real y va a ser el tag de que hay en mi mini bolso. Si queréis más adelante haré el tag de que hay en mi maxi bolso, que ahí ya es el bolso de Mary Poppins. Soy de esas personas que podéis abrir cualquiera de mis bolsos que algo vais a encontrar de no sé cuándo. Mis bolsos son como el baúl de los recuerdos. Y ahí está todo. En fin, este es el bolso que he estado usando últimamente. Vamos allá, a ver qué sale. Ni puedo abrirlo de lo lleno que está. En serio, no lo puedo abrir. Ya. Lo primero que llevo en el bolso y que siempre llevo en cualquier bolso que quepa, mi agenda. Mi agenda que ya os he enseñado en vídeos. No sé vivir sin ella solo. Os lo voy a enseñar. En serio. Un ticket de la compra. Nueces y té verde. O los voy acumulando o si voy por la mañana con prisas al trabajo, cojo los 3 o 4 que más uso o que me apetecen ese día y los meto en el bolso y ya me pintaré los labios en el coche. Sinceramente, siempre hago eso. Y si es fin de semana, pues o lo mismo porque voy con prisa o los he ido acumulando de la semana. El primero, un bálsamo, un cacao, un cacao de Kiehl's que siempre lo llevo. El crayon de H&M que es el que llevo ahora mismo, el nude. Y mi pasión y mi imprescindible, mi rojo de labios. Un ticket de muy mucho. Un papel de chicle porque normalmente cuando me tomo un chicle por la calle nunca encuentro papelera y soy así, no los tiro al suelo. Entonces me los meto en el bolso, entonces mis bolsos terminan llenos de papelito de chicle. Tickets de copas que te dan por la calle cuando vas paseando por la noche y te dan, oye, dos copas por 5 euros, pues. Yo los acumulo, no los uso, los acumulo en el bolso de distintas discotecas. Un paquete de chicles con un chicle. Siempre voy, siempre voy súper cargada, siempre, siempre, no, no lo puedo evitar. Mis llaves de casa. Y el móvil, normalmente no los suelo llevar en el bolso, pues siempre los llevo en la mano, pero debería ir en el bolso. Los cascos, siempre suelo llevar cascos. Si es un bolso pequeño me cojo estos y si no me cojo los grandes que son más cómodos y me gustan más. Pero bolso pequeño, cascos pequeños. La batería portátil y el cable. ¡Otro pintalabios! ¡Qué raro! Oye. Un choker, un collar, una gargantilla de estas. Que esto también me suele pasar que salgo de casa y voy con prisas, me cojo el primero que veo o que me apetezca, lo meto en el bolso y pienso ya luego si me lo pongo o no. Me pasa o con collares o con pulseras. Siempre suele haber una de estas en mi bolso. Dos más. Esto ha sido acumulación de varios días. Esto que también lo llevo siempre son mis tres bolis big, morado, celeste y rosa, que no me separo de ellos junto con mi agenda. Gafas de sol con la cuerdecita, mis inseparables. Y la cartera pequeña. Normalmente llevo esta precisamente por el espacio, pero tengo una cartera, la típica cartera más granterita para ahorrar espacio. Y ya está, creo. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os mando muchos, muchos, muchos besos. Miles y millones de besos y miles y millones de cariño. Y como os he dicho antes, muchas gracias a todos. Sois más que bienvenidos a darle a me gusta al vídeo si os ha gustado. Y a compartirlo si queréis. Y por supuesto, a suscribiros al canal. Muchos, muchos besos y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.